Lo que están a punto de escuchar es una de tantas pruebas donde ustedes van a poder ser testigos de cómo fueron las cosas. También en esta prueba que les vamos a mostrar van a poder escuchar la voz de mi mamá y de las únicas dos personas que estuvieron involucradas. Para que no digan que la historia está a medias o mal contada, mi mamá lo hizo público, lo dejó en entrevistas de YouTube, en programas de televisión y además lo dejó escrito y documentado. No, pues a mí no me lo des, dáselo a ella porque yo le debo a ella un directo y yo prefiero pagarle. ¿Tú vas a dar un directo? Sí, yo no le he pagado, yo no le he pagado nada a ella, porque yo me atoré bastante. Bueno, entonces de 245. ¿Cuál es la inconformeadora? Porque veo la cara y que no se lo vea. No, estoy apuntando esto, pues que fue un dinero, así perdido, pero pues ya no. A lo mejor no ha perdido, que a lo mejor no se ganó. No, sí se ganó algo. Está bien. Pero yo, yo les he dado. ¿Tú estás en las cuentas escritas? Sí, 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 siempre lo he hecho así. ¿Qué te pasa? Se me borró, ya te dije. Porque según yo bajé a una pincha aplicación que era el Excel en el teléfono, por eso yo no los apuntaba en las notas. Y esa aplicación fue la que, cuando lo actualicé, se me borró todo. A ver si esa aplicación desapareció. Y lo que vamos a hacer es también, aparte de hablar con ustedes de esto, quiero hablar con ustedes de lo que pasó. De una vez, porque quiero que todo quede ya. ¿De qué te ha pasado ya? ¿Qué pasó? Ah, ¿de lo que pasó? A ver, porque sabes bien que me han mentido y quiero que me lo digan en la cara de una vez. ¿Para por qué? Porque sabes bien de lo que te estoy hablando. ¿Cuál mentira? Que tu verdad no fue sincera ni completa. ¿Para por qué dices eso? Tú sabes por qué. Si quieres que te lo diga yo, o me lo dices tú. Te estoy diciendo a ti porque Dios tenía la oportunidad de ponerte a cuentas conmigo, tú no lo hiciste. Entonces Dios está actuando para que entonces yo me dé cuenta por mi parte. Porque nada va a estar oculto para los hijos del Señor. Tú no puedes estar dañando ni jugando con la hija de Dios. Yo también soy su hija. Y si tú estás entrando en la cobertura de Dios, Dios va y no va a permitir que tú sigas jugando conmigo. Ni contigo ni con Él. No lo va a permitir. Pero pues ahora... Y todo sale a flotar. Porque tú sabes que no me dijiste la verdad. Te dije que pasó lo que pasó. Amén. Dos besos. Hace cuatro años. Y luego seis meses de relación. Tú sabes que mejor sí. Pues, qué buena hora. No sé qué fue. Ok. Qué bueno que me digas eso porque ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa. Porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas. Estoy dando la oportunidad. Y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice. Eres mentirosa, eres traicionera, no eres falsa. No eres traicionera. Aquí tengo los mensajes con fechas. Los mensajes. Te los leo. Me da vergüenza. Se lo voy a leer. De ustedes dos. Y nada más te voy a decir una cosa. Todo lo que tú tenías con Américo. Lo que le diste a él. Aquí tengo todo. Todo. Donde le dices a Américo que me lastime. Que me trate mal. Como tú tratas mal a usted. Por eso me lastimaba a él. Tú destruiste mi matrimonio, Carla. Tú lo destruiste. Yo no soy tu psicólogo. Tú no me pagas para decirte que no lo hiciste. Me metiste en mi matrimonio y destruiste mi matrimonio. Le robaste a mis hijas a su padre. Les quitaste su corazón a dos niñas. Ellas son indefensas. Ellas no se podían defender. Y estoy casi segura que le mentiste a Américo diciéndole que yo me metí con alguien de San Pedro. De que siempre me está hablando. O que me metí con hombres. Y que salí con hombres y que tú sabes que yo no salí con hombres. Y que siempre lo esperé a él. Sabes bien. Que yo te decía que yo estaba enamorada de él. Y que tú me decías. Déjalo a la chingada. No te mereces. Seguramente anda con otra. Tú sabes que tú empiezas. ¿Qué quieres? ¿Qué estás? Dice tú. Tú no. Oye, ayer yo vi que abrió el de seguridad. Yo ni entré. Pues Américo, ella te lo piensa mal. Ok, mi cielo, te amo. Oye, mande. Quiero darte un beso, pero que traigas así tu gorra como ayer. Eso es un caos. No soy lista. Estoy bien volado de lo hermosa que estás. Ando en calzones. Y eso que es tan hermosa. La hija tan sabrosa que tengo. Pues sí. Si tanto estoy tan hermosa, pues te amo. Entonces aguante. Ok, mi amor. Así va a ser. Cállese los hijos. Como tú quieras. Yo mando. Punto. Juegas a yo mando. Tú mandas como jugabas conmigo. Yo mando y tú mandas. Punto. Y manipuladora que eres también conmigo. Eres muy mala. Marini puede ser hermosa. Porque aquí dice. Yo estoy bien buena y estoy hermosa. Ok. Puede ser hermosa, Panini. Puede ser muy bella. Pero la belleza interna es la que perdura toda la vida. El físico se te va a acabar. Pero lo bello, lo de adentro, se queda toda la vida. Y es lo que perdura para siempre. Entonces, Américo, sea inteligente. Si te vas a fijar en una mujer bella, que sea bella por dentro y por fuera. Porque la mujer que hace esto te lo puede hacer a ti también. Todo eso, Luna. 31 de mayo. Junio. Aquí tengo la fecha. 31 de mayo. Primero de junio. Bueno, qué mal. ¿No me mentiste? Sí, pero no fue en el tiempo que ya te había dicho las cosas. Yo no sé. Esto no termina. Esto concluye, no concluye. O sea, no concluye. No termina aquí. Termina en decir, amos, te amo, me amo, mi vida, no sé qué. Y cuando él desmontará ahí con el pito caliente, me vas a hablar. Ahí sí me vas a buscar, ahí va tu puta. Sí, fuiste su amante. Fuiste la puta de aquí. Sí lo fuiste, me duele. Y me duele, te digo, ¿por qué? Porque yo te lo hubiera perdonado. Si ese día te hubieras asesorado conmigo, señorita, como se lo dije a Cristina, me hubieras dicho la verdad. Te lo hubiera perdonado. Porque sabes bien, el corazón te tengo para perdonar. Sabes bien. Pero no voy a perdonar una mentira. Porque aquí le dices también, no la soporto. Ya no la soporto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.